Tengo grande la nariz porque yo soy negro La sonrisa blanca y los labios gruesos Me gusta atrezarme como mis ancestros Y de pelo quieto, así es que soy yo Me gustan las mujeres negras La canción ya está petrilleñas Porque todas son lindas, todas son bellas Me gustan las mujeres negras La canción ya está petrilleñas Porque todas son lindas, todas son bellas Yo soy negro porque África me dio esa bendición Y blanco por consecuencia de la colonización Soy seguidor de más de la malcombió Hoy Luther King, el saber de las abuelas Será muy caravalí Guampampara, guarará, guarará Guampampara, guarará, guarará Guampampara, guarará, guarará Guampampara, guarará, guarará Me gustan las mujeres negras La canción ya está petrilleñas Porque todas son lindas, todas son bellas Me gustan las mujeres negras, indias blancas las de estrella Porque todas son lindas, todas son bellas Yo soy negro porque África me dio esa bendición Y blanco por consecuencia de la colonización Fue seguidor de mano, de la mano con yo voy Luther King El saber de las abuelas será muy carabalí Soy blanco, soy negro, negrito, blanquito, indio Soy blanco, soy negro, por la colonización Soy blanco, soy negro, somos una raza muy de color Soy blanco, soy Vengo yo a cantar, negrito, eso quiere Dios Yo vengo, negrito, 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 de río y de mar De allá te soy yo, con el pelo quieto Soy blanco, 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 soy blanco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.